Hola gente, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, acá ustedes están viendo estas hermosas cartas del tarot de Raider porque está desplegado lo que podría pasar hoy al momento de estar grabando esto. A ver si acá yo les puedo mostrar con claridad. A ver si acá yo les puedo mostrar con claridad. ¿Sí, no? Sábado 9 de septiembre, 14.32 horas. Sábado 9 de septiembre, 14.32 horas. Esta es la hora. Esta es la hora. Vamos a ver acá del partido que se va a jugar. Vamos a buscar acá. US Open femenino. US Open 2023. A ver. Vamos a ver si puedo encontrar el US Open 2023. Bueno, aquí está. Aquí está el partido, ¿no? A ver si se puede ver. Ahí está. Coco Goff contra Sabalenka. Juegan a las 17 horas. Pese a que, bueno, bueno, acá estamos. Todavía faltan aproximadamente unas tres horas y pico para jugar este partido. Ya lo vengo analizando, gente. ¿Qué es esto? Es la final del US Open, el Gran Slam. Uno de los más importantes, el último del año, del tenis femenino. Enfrente está Coco Goff. La sorpresa, la niña de 19 años estadounidense, Coco Goff. Que viene jugando muy bien en el WTA. Y por otro lado está la gran vikinga, como le digo yo, la gringa, Arina Sabalenka. Que tuvo una remontada épica a esta mujer guerrera impresionante. Con un físico, con una potencia. La gran candidata, que va a pasar a ser la número uno del mundo el día lunes. Será la número uno nuevamente del mundo. Enfrentando a Coco Goff. Sin duda es la gran candidata para todo el mundo, Arina Sabalenka. Sin embargo, hoy, a este modo, vos vas a estar viendo acá abajo. Como el horario que he puesto el video que he subido este mismo día. Ya te mostré la hora. Y voy a subir esto antes de que los eventos sucedan. Claro que sí. Pero quedará guardado. Y luego lo mostraré una vez que esto pase. ¿Por qué? Porque esta es la posibilidad que vos tenés de acceder a esta información. Que vas a ver acá en tiempo real, de forma privada. Cuando se trata de predicciones de tenis. Hoy, esto es lo que me están mostrando las cartas para la final. Coco Goff y Arina Sabalenka. Por el lado de Coco Goff, le salen esta carta impresionante. Las de espadas como resultado. ¿Cómo le irá? Las de espadas, miren. Es resultado de coronación. Ojo. Acá puede estar la gran sorpresa. Al lado de Sabalenka, le ha salido el 7 de bastos. Luchará, guerreará, como digo, esta mujer, esta vikinga. Con mucho coraje este partido. Pero alguna de ellas dos cumplirá el gran sueño. El gran sueño. ¿Qué más? Se ven como resultado final del lado de Coco Goff. Atención. Arcano Mayor número 3. La Emperatriz. La Emperatriz. Que es verdad. Tiene una figura rubia, pero es la Emperatriz. Y la Emperatriz marca el número 3. Se juega el mejor de 3 sets. Del lado de Sabalenka, el dominio. Dos de bastos. Esta mujer, esta carta a veces habla de quedarse con las ganas. Esta mujer que toma un basto, que es un set, que puede llegar a ganar, probablemente. Siente que tiene el mundo en las manos, pero se queda mirando el horizonte como no pudiendo llegar hasta allá. ¿Será que pierde 2-1? Pese a pelearlo. ¿Quién es la ganadora? Pregunté. Coco Goff es del signo de Pisces. Signo de agua. Signativa de Pisces. De un signo astrológico del elemento agua. Representa las copas. Harina Sabalenka es del 5 de mayo, tengo entendido. Al igual que Carlos Alcaraz es de Tauro. Signo de tierra. Representa el elemento oro o pentáculos en el tarot. U otro arcano mayor, ¿no? ¿Cuál es la carta que ha salido donde muestra quién puede ser la ganadora? ¿Quién sería la ganadora? Con la copa en la mano. La reina de copas. Pisces, en este caso. Coco Goff. Así que las cartas me están mostrando y algunas miradas numerológicas, pese a ser un partido que puede ser duro. Obviamente que lo debería ser, supongo. Coco Goff tiene todas las posibilidades de dar el gran batacazo en el US Open 2023. En un primer set donde va a ser muy reñido. Acá está la energía que va a poner Sabalenka. Pero muy fría allí Coco Goff. Creo que va a ser un set y un set. Los primeros que van a ganar cada una. Y en el tercero, me parece que nos puede estar hablando de la coronación en el tercer set. ¿Qué muestran estas cartas? Coco Goff, la morochita, la niña de 19 años, apenas puede dar el gran batacazo en el US Open, en el Gran Slam. En un gran torneo que son los Gran Slam. Ante el monstruo de Sabalenka enfrente. ¿Será así? ¿Podrá dársele? Bueno, esa es la noticia y eso es lo que estoy comentándote. Y bueno, esta información y bueno, muchas otras constataciones son las que generalmente cuando compartimos en el mundo del tenis, de las predicciones y de... Y bueno, y también la posibilidad que siempre dan estas predicciones de poder... Acá si se estuviera jugando en tiempo real, en caso de poder hacer una apuesta, esta información válida como péndulo y todo que puedo brindar también es muy, muy positiva para poder dar con la ganadora, ¿no? Bueno, veremos si esta vez se cumple otra vez, si hay otra campeona que podemos acertar de antemano con estas herramientas. Coco Goff, posible campeona del US Open, muy probable. Nos vemos la próxima, muchas gracias.